Tanto Jesús como Alicia, además, en su calidad de representantes país en el programa iberoamericano de discapacidad. Gabriel Soto, director para el CONOSUR, y Rosario Galarza, oficial de Derechos Humanos de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y Sus Familias. Muchas gracias a todas y todos los panelistas por hacerse el espacio para acompañarnos en esta jornada. Y sin más preámbulos, quisiera trasladar la palabra a Catalina de Bandas para que dé inicio a las intervenciones. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes. Para mí en este momento es un gran placer poder participar en este evento y agradecer al programa iberoamericano y a la unidad técnica del programa por la invitación. También un placer estar con estos fabulosos panelistas y, bueno, tener nuevamente un contacto con la región que es tan importante. El tema que nos ocupa es un tema que evidentemente está generando no solo muchísima tensión, sino muchísima angustia en el colectivo de las personas con discapacidad. Desde la relatoría y desde muy temprano al inicio de esta crisis empecé a recibir información muy alarmante del impacto negativo que esta crisis tiene en las personas con discapacidad, tanto directo como indirecto. Y además un impacto que desde luego está generando muchísima ansiedad y mucho temor. Las personas con discapacidad en general creo nos estamos sintiendo abandonadas, que nos han dejado atrás, que somos un pensamiento que viene después, somos un añadido a las políticas y eso genera bastante insatisfacción y genera bastante ansiedad. Una de las grandes lecciones aprendidas yo creo que de esta crisis es que actualmente y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, el trabajo que se ha hecho con la aprobación de la convención, con el trabajo del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con los compromisos que adquieren los Estados en los objetivos del desarrollo del milenio, entre muchas otras, digamos, estructuras o programas internacionales, a pesar de los avances que hemos logrado, creo que las lecciones aprendidas que nos deja este proceso es que todavía nos hace falta mucho y que los pilares fundamentales que están sosteniendo esa inclusión de las personas con discapacidad desde un punto de vista de sus derechos no están todavía o no son todavía lo suficientemente sólidas. Y eso, bueno, nos llama la atención, a pesar de que yo también quiero ser optimista y decir que me parece que si esta situación, esta pandemia se hubiera desarrollado 15 años atrás, hubiéramos estado en peores condiciones, ¿no? Sí es cierto que estamos enfrentando situaciones como que las medidas de emergencia no contemplan las necesidades específicas de personas con discapacidad, problemas en el acceso a la protección, protocolos de protección, acceso a la información y a la comunicación sobre las medidas de higiene, las medidas de emergencia, la necesidad de tomar medidas de emergencia que sean flexibles para personas con discapacidad que así lo necesitan, estamos enfrentando muchísimos problemas como siempre en el acceso a los servicios de salud y alarmantemente en el tema del uso y el acceso a los procedimientos de salvar vidas, como ir a las, obtener acceso a los servicios de emergencia, a los cuidados intensivos y a los ventiladores, y esto se ha cuestionado internacionalmente y lo que es más preocupante parece que fue una, que es una reacción normal, o es una reacción instantánea de los hacedores de política pública a decidir que cuando hay escasez de recursos, hay ciertos grupos a los que no se les van a dar esos recursos, entre los cuales están personas con ciertos tipos de discapacidades. Afortunadamente y con el trabajo que muchas de las organizaciones de personas con discapacidad están llevando a cabo desde las, desde sus diferentes realidades nacionales, muchas de estas decisiones, sobre todo en las crisis que hemos visto en Europa, muchas de esas decisiones fueron revisadas, fueron corregidas y poco a poco sobre la marcha, no sin muchísimo trabajo y muchísimo sufrimiento, se han corregido muchas de estas situaciones. Pero sigue siendo alarmante y creo que la región latinoamericana tiene una gran oportunidad de aprender de esas lecciones que se han desarrollado aquí, en el continente europeo, para poder prevenir. Y también para entender que nosotros como una región que tiene menos recursos y mucha más desigualdad, con sistemas de salud que no son necesariamente tan fuertes y en muchos casos también con deficiencias claras, cómo tenemos que reflexionar sobre cuáles estrategias tenemos que tener ya ubicadas y ojalá establecidas por los gobiernos para evitar las dramáticas lecciones que estamos aprendiendo o que están aprendiendo los gobiernos europeos, como por ejemplo que estemos contando que las muertes que existen en las instituciones sean instituciones de personas adultas mayores que las cuales de la mayoría son personas con discapacidad o en instituciones específicas de personas con discapacidad, se está reportando según un estudio muy reciente de la Universidad de London School of Economics, que entre el 40 y el 60% del total de las muertes en Europa están en esos lugares. Entonces esos lugares se han convertido en focos de las infecciones, afectando desde luego desproporcionadamente a las personas con discapacidad, que además de estar en esas situaciones de segregación que siempre hemos denunciado desde la comunidad de personas con discapacidad, en este momento se evidencia que se quedaron sin apoyo, que no tuvieron acceso a las medidas de protección, que no se les brindó el acceso a servicios médicos y que esto desemboca desde luego en las crisis tan dramáticas que hemos visto. Además de eso, desde luego tenemos que estar preparados para cuál va a ser el proceso después de que logremos ojalá muy pronto contener esta crisis, que todo el mundo pueda estar sano, salvo en sus casas y que estamos de alguna manera contribuyendo en la medida que podemos y los que podemos, porque también es un gran privilegio poder quedarse en casa sin salir a trabajar y uno de los desafíos que tenemos como región, que muchísimas personas en nuestra región no puedan quedarse en la casa simplemente porque dependen de su trabajo de día a día para poder vivir, para poder comer. Y esa es otra de las realidades que como región tenemos que enfrentar. Las personas con discapacidad, que por sí estamos representadas entre las personas más pobres, tienen unos desafíos importantes y cómo necesitamos generar un sistema de apoyo y de protección social que nos permita responder a eso. Hay muchísimos desafíos que tenemos que empezar a pensar y yo creo que estos seminarios nos están dando esa oportunidad para decir, bueno, necesitamos protección social que sea flexible. Esa protección social tiene que tener medidas específicas para personas con discapacidad, pero también en general que todas sus medidas sean inclusivas y accesibles de las personas con discapacidad. Hay algunos estados en la región que han tomado medidas que son bastante interesantes y de las cuales se puede aprender. Pero también hay otras medidas como decir, bueno, cómo vamos a hacer con el impacto en los servicios de apoyo para las personas con discapacidad, que fueron uno de los que se vieron afectados principalmente. Es decir, todas las redes de apoyo para personas con discapacidad por lo general son redes informales. Si hay asistencia personal, es una red informal o cualquier tipo de apoyo que reciben las personas con discapacidad, muchas veces se realiza de manera voluntaria por organizaciones, ya sea de la iglesia, ya sea de la comunidad. Y esas redes están en gran medida deshabilitadas por la crisis. Y esto nos refleja el problema de, por un lado, por qué estas redes de apoyo no están reconocidas institucionalmente, por qué todavía nosotros y los servicios vitales para las personas con discapacidad no están reconocidos. Y luego, bueno, cómo los vamos a poder habilitar y mantener en la parte de recuperar una crisis. Son muchísimas ideas, es muchísima información. Yo me excuso de bombardear. También es que estamos con un trabajo muy intenso, en mi caso a nivel internacional, tratando de que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud sea más fuerte en sus documentos. Hemos contribuido para el, probablemente ustedes conocen el documento que elaboró la OMS con las consideraciones sobre el COVID-19 y las personas con discapacidad. Mi mandato tuvo la oportunidad de contribuir al desarrollo de ese documento. Estamos empujando que el secretario general también tome posiciones más fuertes, el secretario general de Naciones Unidas y que las agencias, porque necesitamos que los estados reciban información y reciban apoyo. Y desde luego que las organizaciones de personas con discapacidad, que los puntos focales del gobierno que trabajan en el tema de discapacidad, que muchas veces tienen una posición débil dentro de sus mismas estructuras gubernamentales para incidir en cómo se desarrollan las medidas de emergencia, bueno, darles instrumentos a los puntos focales, a los aliados, a las organizaciones de personas con discapacidad, para que puedan levantar estos problemas y para que puedan, ojalá, ayudar a sus gobiernos y demandar de sus gobiernos respuestas que sean inclusivas para las personas con discapacidad y que nos ahorren un poco, en la medida de lo posible, el sufrimiento y la angustia que nos ha causado esta crisis. Voy a respirar y creo que voy a permitir luego que haya interacción y espero que, bueno, que podamos tener una discusión muy rica y muchísimos panelistas que van a poder complementar muy bien. Entonces, yo lo dejo por aquí y les devuelvo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina. Nos dejas varias ideas bien interesantes que seguro vamos a recoger sobre el final, pero varios llamados de atención sobre los sistemas de protección social, sobre el papel de las entidades o puntos focales de discapacidad en los gobiernos y sobre el rol de las organizaciones de personas con discapacidad durante la crisis y seguramente posterior a ella. Ahora quisiéramos invitar a Pamela Molina a que nos acompañe. Pamela, puedes activar cuando quieras la pantalla. Ella nos va a realizar una intervención acompañada de una presentación. Así que también, sin más, dejamos el espacio para ti, Pamela. ¿Aló? ¿Me oyen y me ven? ¿Sí? Así, hola, hola, ¿cómo están? Bueno, parece que estoy teniendo problemas para compartir mi pantalla. Creo que tengo que cambiar una configuración del sistema, entonces yo creo que no voy a poder compartir mi pantalla, pero ya, bueno, yo creo que lo voy a hacer así. No puedo compartir la pantalla. Sí, no, es muy complicado. Ya, para otra vez. Bueno, no voy a poder compartir la pantalla. ¿Estamos bien? ¿Me oyen bien? ¿Sí? Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación que me hacen. Si me ven y me oyen bien, ok. Quiero agradecer a Fundación ONCE por la invitación que me hacen. Creo que Catalina ya dio también un panorama bastante claro en relación a cómo están las personas con discapacidad en el global enfrentando esta emergencia sanitaria y los desafíos que tenemos pendientes. Yo quisiera hablar en relación a, bueno, desde la experiencia y el trabajo que tengo en la Organización de los Estados Americanos. Quisiera destacar lo que nosotros estamos desde ahí haciendo justamente en algo que Catalina mencionó, que los estados deben disponer de documentos, de argumentos para poder enfrentar este tipo de emergencias, tanto ahora como en el futuro, porque esto también va a dejarse cuidar. Esta pandemia va a dejar un contexto completamente cambiado para todas las personas. Entonces tenemos que estar preparados, y especialmente los estados, los gobiernos, tienen que estar preparados para empezar a diseñar, cambiar y ejecutar políticas públicas que sean inclusivas de las personas con discapacidad. Nosotros elaboramos una guía práctica para respuestas inclusivas con enfoque de derechos ante esta pandemia. En las Américas, hace unas semanas atrás, en general, en esta guía práctica, abogamos todos los grupos en situación de vulneración, dando una serie de recomendaciones a los estados sobre cómo elaborar respuestas inclusivas de estos grupos frente a la pandemia. Dentro de eso incluimos a las personas con discapacidad, junto también a migrantes, el colectivo LGTB, cuí, jóvenes en riesgo, mujeres, en general, con un foco de interseccional y transversal. Ahí es lo que se refiere a las personas con discapacidad. Según que es Catarina que mencionó varias cosas, fundamentalmente, tenemos tres grupos de barreras frente a la emergencia. Uno, las barreras ante las medidas de prevención. Nulo o escaso acceso que las personas con discapacidad tienen a la información preventiva de salud pública. Luego, barreras para ejecutar por sí mismas gran parte de las recomendaciones que la OMS y los otros sistemas de salud tienen para la prevención. Ya por las dificultades de movilidad, por las características mismas de cierto tipo de discapacidad, por la necesidad que detienen las personas con discapacidad de asistencia personal, lo que implica cercanía. Ya, por lo tanto, el distanciamiento social y las cuarentenas son una tremenda barrera y dificultad para las personas con discapacidad de la situación de emergencia que no se han pensado. Bueno, y también en temas de información y comunicación sobre cómo prevenirse personas sordas, sordos ciegas, personas ciegas o de baja adhesión tienen mayores dificultades para acceder a todo tipo de información en este sentido. Luego tenemos las barreras ante las medidas de minimización y control de riesgo. Ahí donde está la implementación de las cuarentenas, los toques de queda, los programas restrictivos similares que implican interrupciones en los servicios vitales para muchas personas con discapacidad. Y con eso se limita el ejercicio de sus derechos básicos, lo que lleva a abandono, aislamiento y al riesgo de que, por ejemplo, los familiares digan, bueno, no podemos cuidar, no podemos atender a este familiar, vamos a institucionalizarlo. Familiario u otras personas y se procede a la institucionalización forzada, ¿ya? Donde las personas llegan a ser más víctimas de uso y de violencia. Por ejemplo, servicios como alimentarse, vestirse, pueden perderse en casos de cuarentena o toques de queda. Para muchas personas con discapacidad personal de apoyo y asistencia cotidiana es tan vital como el aire que respiran. Luego tenemos las barreras ante las medidas de atención y cuidado en salud. Y ahí, Catalina mencionó un tema bastante vital. Si las personas con discapacidad se contagian con el coronavirus, pueden enfrentar barreras adicionales para buscar la atención médica por las dificultades de comunicación, de desplazamiento y de movilidad. Y también, porque hay casos en donde los mismos servicios médicos están desprioritizando, como se dice, digamos, postergando, dejando atrás a las personas con discapacidad cuando hay una situación de escasez de recursos. No hay respiradores suficientes, no hay personal suficiente para atenderle. Digo, la alta demanda, el número de contagiados, entonces se están utilizando reglamentos, ¿no? Para dejar que por causa de discapacidad esta persona no se atienda. Igual como por causa de edad. Entonces, ahí nosotros podemos entrar a preguntarnos, podemos entrar a preguntarnos que realmente la Convención de Naciones Unidas la Convención de Naciones Unidas hace ya más de 10 años está aquí y si bien, como dijo Cata, han avanzado muchas cosas y estaríamos mucho peor si no estuviera la Convención por otro lado. Cuando llegan casos como esta emergencia, las personas, las políticas públicas, los funcionarios de salud y también los funcionarios a nivel global de organizaciones que emiten reglas, protocolos, etcétera, actúan automáticamente bajo el paradigma capacitista, asistencialista, el paradigma que desvalora, deshumaniza a las personas con discapacidad por causa de su corporalidad, por causa de sus características biopsicosociales, y entonces eso opera automáticamente en una situación de emergencia y ya no hay convención que esté operando, operan otras formas de visualizar otra vez la condición humana de las personas con discapacidad. Entonces, eso es un punto donde tenemos que otra vez cuestionarnos por qué la eugenia, el capacitismo eugenésico que se está aplicando en estos casos contra las personas con discapacidad es tan visto como natural para el resto de la población lo no es cuestionado, más bien lo estamos cuestionando nosotros, la gente del movimiento lo estamos cuestionando. Entonces, eso es para preguntarse cuánto nos falta por hacer para cambiar el paradigma cómo podemos visualizar y valorar ya la humanidad. Bueno, eso por un lado estamos viendo el grupo de barrera. Después de esto tenemos los marcos jurídicos. Ya está la Convención de Naciones Unidas con la que también se han mencionado que más allá del artículo 25 hay otros más relacionados que son el 14, el 17, el 19, el 26, incluso el 12, también el 12. Es decir, el derecho también a tomar decisiones sobre si qué quiero yo que hagan, que hagan conmigo en cuanto al derecho que yo tengo a la salud. Tenemos la Agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible número 3, el número 3.8, ya, lograr cobertura sanitaria universal, ver la protección contra los riesgos financieros, acceso a servicios de salud esenciales de calidad, acceso a medicamentos, vacunas seguras, eficaces, asequibles. Luego tenemos el programa de acción de la década por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que esto es dentro del sistema interamericano, no es vinculante para los estados, pero los estados que firmaron la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, estos son 19 estados de las Américas, ellos cuando reportan, reportan de acuerdo a indicadores generados por el PAD. El PAD, el programa de acción, se extendió por 10 años más, lo tenemos desde el 2016 hasta el 2026. Ahí tenemos también ese programa además se adecuó según la Convención de Naciones Unidas y también según los objetivos de desarrollo sostenido. Entonces, tenemos también el reconocimiento del derecho de acceso a la salud sin discriminación, con un abordaje transversal incluyendo todas las situaciones de vulneración que pueden tener personas con discapacidad, es decir, personas con discapacidad viniendo de pueblos indígenas, viniendo de comunidades afrodescendientes, adultos mayores, etcétera, etcétera. También tenemos el tema de situaciones de emergencia, catástrofes y desastres, donde dice que los estados deben garantizar la gestión integral de las personas con discapacidad ante estas situaciones. Entonces, tenemos marcos interamericanos y marcos universales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad a ser atendidas, a tener medidas políticas que las incluyan y que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos, no solo el derecho a la salud, a todos los derechos básicos. Bueno, entonces, sobre esta base tenemos una serie de recomendaciones, fundamentalmente, por ejemplo, en el marco de las políticas de información y comunicación, ya que toda la información sobre salud pública antes, durante y después de la emergencia debe ser difundida en una diversidad de formatos accesibles para las personas con discapacidad y al mismo tiempo y por los mismos canales en que se entrega la información para el resto de la población. Eso es muy importante decir, hay que hacer esta aplicación de esta medida de manera transversal e inclusiva para que todos recibamos la información al mismo tiempo. Ahí tenemos algunos ejemplos fundamentales también, yo lo tenía también en la presentación, yo creo que Natalia después la puede mandar a quien quiera verla, ya con fotos de ejemplo de cómo en esta emergencia muchos países de la región sacan noticias constantes sobre con cuáles medidas se están implementando y no hay intérprete de lengua de señas o a veces hay un recuadro tan chiquitito que aparece tapado por la hora del día y la temperatura entonces hay fotos ahí para mostrar eso y lo contrario cuando sale la autoridad pública a dar su información y el intérprete está al lado suyo esa es la manera ideal para una persona sola pero para las personas para las personas ciegas de baja visión toda la información debe ser traducida a formatos auditivos la audiodescripción el audiotecto también el braille la comunicación aumentada otros formatos alternativos y también se debe usar información en lenguaje simple y sencillo para personas con discapacidad intelectual o neurodiversidad pictogramas infografías por ejemplo también hay ejemplos en diversos países como Argentina y Perú que están empezando a aplicar este tipo de medidas también Costa Rica y ahora otra cosa también importante es que los intérpretes de lengua diseña deben ser considerados dentro y deben recibir los mismos beneficios y cuidados de salud que cualquier otro personal en la atención y salud durante la emergencia y también la interpretación y toda la entrega de información debe ser hecha por profesionales independientes ahora otra cosa muy importante de las recomendaciones es que las políticas socioeconómicas para ayudar a las poblaciones más pobres que se pierden en el trabajo debido a la emergencia deben ser transversalmente inclusivas para personas con discapacidad por ejemplo las medidas también de teletrabajo y de educación a vía virtual deben ser también accesibles para las personas con discapacidad y por lo general no se piensa en eso también eso es importante tenerlo en cuenta ahora otra cosa muy importante en general es que en general y para el futuro uno la capacitación a todo el personal de los servicios de salud locales y nacionales en la atención y comunicación efectiva accesible y asequible para las personas con discapacidad con un enfoque de derechos humanos y de eliminación de los estigmas y equidad las personas con discapacidad que necesitan los servicios de salud tales como la hospitalización la provisión de ventiladores no pueden ser postegadas debido a su discapacidad y para el futuro las estadísticas estadísticas desglosadas para poder recabar evidencia muestral que permita planificar mejor la respuesta a las próximas emergencias sanitarias se están haciendo encuestas también en nuestro grupo y como dijo Catalina mucho también en voluntarios es importante que los estados puedan organizar y formalizar estas redes de apoyo voluntarias de manera que también funcionen como respuesta estatal para las próximas emergencias en esta red de voluntarias también se están haciendo encuestas los estados también deben hacerlas para generar estadísticas desglosadas que permita enfrentar mucho mejor la próxima emergencia que ven la capacitación debe ser constante y a todos los niveles de las formaciones profesionales y finalmente antes durante y después de las emergencias los estados deben mantener consultas y colaboraciones estrechas con las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad ellos deben participar activamente en todo el proceso de propuesta diseño aprobación y también monitoreo y evaluación de la respuesta que se están dando son las organizaciones las que pueden aconsejar mejor a los estados para las medidas políticas que deben hacer con esto termino y quedo abierta al debate preguntas consultas posteriores muchas gracias muchas gracias Pamela también rescatando algunas ideas clave que nos planteas por un lado mencionabas nuevas nuevas barreras por las medidas de aislamiento social por ejemplo y viejos preconceptos que las personas con discapacidad encontramos en esta crisis y por otro lado lo que señalabas cómo se abre una oportunidad de brindar herramientas y brindar nuestras contribuciones también a los estados yo creo que nos abres la puerta para pensar también en ese en ese sentido y bueno y hablando también desde la perspectiva gubernamental que mejor que invitar a Jesús Celada director de políticas de discapacidad de España para que nos pueda también compartir la experiencia de este país en el desarrollo de la crisis Jesús por favor a ver ¿se me oye? ¿se me oye Natalia? se oye perfecto bueno pues buenas tardes a los países latinoamericanos buenos días buenas tardes para los que estéis aquí en esta parte del mundo en Europa saludar por supuesto a todos los países que bueno pues formamos parte de este programa del programa de discapacidad del grupo de discapacidad de la SEGIP por supuesto invitar al resto a que os incorporéis que desde luego nos sirve muy bien escuchar las opiniones y las necesidades y las situaciones de todos los países saludar también por supuesto al equipo de Natalia y Álvaro por ese apoyo que nos están brindando para poder tener esta reunión Alicia Rosario a Catalina y a Pamela pues es un orgullo formar parte de esta mesa la verdad es que la explicación la quería centrar en tres bloques el primero sería cómo estábamos antes qué contexto político y social teníamos en el mundo en Europa en España antes de la crisis del coronavirus porque creo que es importante tenerlo en cuenta contextualizar esa situación un segundo bloque va a ser el periodo de confinamiento como lo estamos viviendo en España y el tercero va a ser el de la desescalada que es en lo que estamos precisamente trabajando trabajando ahora empezando por la primera parte quizá comente cosas que todos conozcamos lógicamente estábamos viviendo o estamos viviendo en un mundo en el que hay dos bloques claramente enfrentados por un lado está el bloque de los países asiáticos con China quizá la cabeza por otro lado el bloque de los países anglosajones Reino Unido y Estados Unidos hay una lucha abierta por el liderazgo tecnológico del 5G que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina ya está implementándose en distintos países y parece también que hay una lucha en ese sentido entre países asiáticos como decía y los países anglosajones tenemos también otro hecho importante las elecciones en Estados Unidos a finales de año a nivel europeo recientemente el 31 de enero a las 12 horas exactamente Reino Unido dejaba de formar parte de la Unión Europea el famoso Brexit hay una situación también de enfrentamiento también abierto muy claro entre los bloques de la Europa del Norte con respecto a los bloques a los países que conformamos la Europa del Sur estamos en un periodo ahora precisamente en enero se empezaban a constituir los órganos donde se toman las decisiones políticas de Europa como son el Consejo como es la Comisión y como es el Parlamento en España pues hay que decir también que en enero hemos arrancado con un gobierno de coalición hemos estado muchos meses desde abril del 2019 sin gobierno con un gobierno en funciones a día de hoy todavía jugamos con unos presupuestos que vienen prorrogados desde el 2018 con lo cual el gobierno actual no ha tenido capacidad para marcar su impronta o dejar su marca en el contexto económico que es muy importante para poner en marcha las políticas con las cuales se presentaron lógicamente a las elecciones del pasado año tenemos una primera experiencia de coalición en 40 años de democracia la primera en España en estos últimos 40 años es un gobierno que como decía antes arrancó en el mes de abril y por lo tanto tiene pocas horas de vuelo los ministros todavía podríamos decir que estaban en fase de darse a conocer públicamente y de conocerse entre ellos cómo trabajaban y también hay un aspecto que me gustaría dejar muy claro y también compartirlo con todos vosotros que es en España que fue el informe del relator de la ONU que nos visitó a principios de este año y que en febrero a primeros de febrero publicaba un informe en el que decía que en 2018 el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social más y además más del 55% de la población experimentó en el año 2018 un alto grado de dificultad para llegar a fin de mes y además también decir que es verdad que esta crisis afecta a dos sectores que es el de la política social y el de la política sanitaria que son competencias de las comunidades autónomas España es un país que estamos constituidos por 17 comunidades autónomas más dos ciudades dos ciudades autónomas y que en este caso las competencias más afectadas por la crisis que son la social y la sanitaria son competencias que recaen en las comunidades autónomas el Estado desde el Estado poco podemos hacer en las decisiones que tomen las comunidades autónomas al respecto hecho este contexto de los cuatro niveles administrativos a nivel mundial a nivel europeo a nivel estatal y a nivel organización de la estructura del Estado el 14 de marzo ante la situación grave que provocaba el COVID-19 en la población española pues el pasado 14 de marzo el gobierno acuerda la aprobación del decreto de alarma el Estado de alarma ¿qué supone un Estado de alarma? que es una situación que estamos viviendo en muchos países bueno pues primero que se limita la circulación y los movimientos de la población que puede haber determinados bienes que sean requisados por la administración en sus dos ámbitos tanto de la comunidad como del Estado que el Estado puede intervenir y ocupar también industrias, fábricas y talleres que también se puede limitar el uso de servicios o el consumo de determinados artículos de primera necesidad y que además el Estado puede dictar determinadas órdenes para asegurar el abastecimiento de productos y el funcionamiento de los servicios que están afectados por la crisis a partir del 14 de marzo entramos ya en la época del confinamiento una época difícil dura que como decía también estamos viviendo en todos los países y que desde el punto de vista de la discapacidad vamos encontrándonos determinados muros el primer muro que es un muro grave que ahora apuntaba además bastante y muy acertadamente Pamela es el muro de la información en esos primeros minutos en esas primeras horas del estado de alarma la información no es accesible en muchos de los medios de comunicación es verdad que hoy vivimos en un contexto en el que hay muchos canales de comunicación muchos canales de información la información fluye con mucha rapidez y que hay determinados canales que esa información no la publican de manera accesible aquí es donde el colectivo de personas sordas nos traslada a las administraciones la necesidad de que esa información sea cuanto menos subtitulada y sin nada es cierto que en España existe una ley que es la ley general de contenido audiovisual que obliga que las cadenas estatales de ámbito estatal y que emitan sus contenidos en abierto no sean canales de pago lo hagan con un determinado porcentaje de información subtitulada audiodescrita y sin nada y es cierto que durante esta etapa del confinamiento todos esos canales han seguido cumpliendo estrictamente los porcentajes que existe esta ley pero también es verdad que es cierto que mucha de la información no ha sido ni subtitulada ni signada además a pesar de que hayan cumplido esos parámetros de subtitulación y de signado hay otra serie de cuestiones que no han sido tenido en cuenta y que es verdad que la ley actual que antes citaba no incorpora uno de ellos es también lo apuntaba acertadamente Pamela es el de la calidad calidad del signado y de la subtitulación pero además también hay otros contenidos que no han sido tenidos en cuentas a la hora de hacer accesibles los determinados contenidos de las cadenas como son las temáticas de los programas y las franjas horarias actualmente las cadenas cumplen sus porcentajes de accesibilidad pero lo cumplen en determinadas franjas horarias dejando vacío otras franjas horarias y por lo tanto impidiendo que personas con discapacidad auditiva puedan seguir contenidos de la televisión en franjas horarias en las que a día de hoy están confinados en sus casas ante esta situación desde la Administración General del Estado gestionamos un centro que es el Centro Español del subtitulado y la audiodescripción que es un centro que ha seguido ejerciendo sus funciones como son las de informar las de asesorar a esos canales que no están haciéndolo accesible la de conectar a los usuarios con los emisores de información y la de sensibilizar a los medios de comunicación para que cuanto menos cumplan esos porcentajes y además lo hagan atendiendo a esos parámetros de calidad temáticos y de franjas horarias el segundo gran problema al que nos hemos enfrentado en esta época de confinamiento fue el de las salidas terapéuticas de personas con determinados comportamientos conductuales que el estado de confinamiento agravaba incluso en algún caso acababa con conductas realmente graves y violentas en sus casas el estado de alarma aprobado el 14 de marzo sí que es verdad que dejaba un cierto margen de salidas a la calle pero no contemplaba la posibilidad de que familias en las que tuvieran algún hijo o alguna hija con discapacidades generalmente discapacidades psicosociales como son las discapacidades del autismo y la salud mental y que por lo tanto ese estado de confinamiento provocase un comportamiento conductual como antes decía más grave y provocase situaciones de violencia en las casas a los cuales esos paseos terapéuticos les vendría bastante bien esa singularidad no la contemplaba la primera versión del 14 de marzo del estado de alarma tuvimos que hacer una serie de consultas a los organismos técnicos a los organismos especializados en cuestiones sanitarias para que por fin cinco días más tarde el 19 de marzo el ministerio de sanidad sacara una interpretación del real decreto del estado de alarma y por lo tanto permitiera que las familias que tuvieran hijos o hijas con este tipo de discapacidad pudieran salir a la calle para tener un paseo terapéutico de manera que supusiera un estado de relajación a la persona con discapacidad que antes lo recibían en centros de día y que ahora la situación les impedía acudir a estos centros cabe puntualizar también que hemos recibido ciertas quejas de familiares y de familias que a día de hoy salen a la calle y desde los balcones los vecinos les reprochan esos paseos sin saber que la ley contempla y permite el estado de alarma permite que estas familias puedan ejercer este derecho que es salir a pasear con sus hijos y con sus hijas por lo tanto también es verdad que todavía nos queda trabajar y antes también la apuntaba bastante bien Catalina nos queda trabajar esa sensibilización social y hacer ver a la sociedad que las personas con discapacidad están también presentes y que también viven el confinamiento de una manera bastante más acuciante el tercer muro también al que nos hemos encontrado en esta etapa de confinamiento ha sido el de las residencias de personas con discapacidad en España todavía queda una parte de la población de personas con discapacidad que sin ser personas mayores que superen los 65 años están hoy en día viviendo en residencias precisamente se dan en dos tres colectivos muy importantes el de los lesionados medulares con gran dependencia que no viven en sus casas y sí que viven en residencias el de las personas con discapacidad intelectual y el de algunos casos de autismo en las residencias de personas con discapacidad en las primeras semanas del confinamiento sufrieron como otras residencias en este caso de personas mayores sufrieron también casos de contagio del coronavirus esto puso a manifiesto una serie de hechos que además agravaron su situación y el coronavirus ha afectado de una manera muy virulenta puso de manifiesto la falta de medios para el aislamiento en residencias en las que una persona con discapacidad se contagiaba y era necesaria aislarla no tenían medios las residencias de personas con discapacidad no estaban preparadas para aislar a estos enfermos tampoco tenían el material para garantizar la seguridad de los profesionales que trabajaban con esos enfermos tampoco han tenido el propio personal sanitario tampoco han tenido el material sanitario puesto que las residencias no tienen esa visión o ese concepto sanitario y por lo tanto estaban carecían de tanto del personal como del material tampoco han tenido test para diagnosticar con eficiencia a las personas con coronavirus y además importante muchos profesionales que atendían a estas personas se han contagiado y tampoco han tenido personal sustituto para cubrir los puestos que dejaban con lo cual el virus ha afectado con una virulencia extrema en las residencias de personas mayores de personas con discapacidad y otra de las consecuencias también que han tenido y quizá la más grave y de la que más se han quejado ha sido precisamente la de la sombra en la que han caído porque no han sido citados en los medios con la misma calidad ni cantidad en la que sí se han hecho de las residencias de personas mayores con lo cual es otra de las cuestiones que tendremos que analizar de cara a un futuro cuando salgamos de esta crisis cuál es la situación de las personas con discapacidad en las residencias El cuarto muro al que nos hemos encontrado que también ha sido grave y que también lo ha citado Damás Catalina ha sido el que una vez que las personas con discapacidad en las residencias o bien en sus casas también se han infectado de coronavirus han tenido que acudir al hospital y en los hospitales es verdad que en esas primeras semanas de confinamiento y en esas primeras semanas en las que íbamos ascendiendo la famosa curva de contagios y de tristemente de fallecidos íbamos ascendiendo las personas con discapacidad llegaban a los hospitales y prescindían necesitaban tener servicios de atención sanitaria En esas primeras semanas y en esa primera fase de la curva en los hospitales españoles pues no había una recomendación o no ha existido una recomendación a nivel estatal que indicase la forma de asignar recursos a las personas con discapacidad Antes la apuntaba Catalina que lo fácil para muchos profesionales era descartar a las personas con discapacidad a la hora de ofrecerle la asistencia sanitaria adecuada sobre todo en los casos en los que suponía una extrema gravedad y prescindían necesitaban servicios de UCI o de respiradores Aquí es verdad que las primeras recomendaciones que surgen en España son de una sociedad que es la sociedad de unos médicos que por lo que luego me han informado es una modalidad de medicina muy específica en España que es la de los médicos internistas que son los que determinan que personas acceden a las UCI y a los respiradores junto con la dirección del propio hospital Bueno pues esta sociedad de médicos internistas una sociedad que es una sociedad privada que es una sociedad que no está vinculada para nada con la administración que la conforman esos médicos internistas en la primera fase de esa famosa curva emite una serie de recomendaciones tanto específicas como generales en las cuales de una manera muy discriminatoria indica que personas mayores con discapacidad no tienen derecho al acceso a respiradores ni a UCI en beneficio de las personas mayores que no tienen ningún tipo de discapacidad evidentemente este manifiesto o estas recomendaciones emitidas por este órgano la sociedad de médicos internistas tuvo su respuesta respuesta desde la administración el 25 de marzo desde nuestra dirección general de políticas de discapacidad solicitamos a un comité de bioética el comité de bioética de España que se pronunciara al respecto y el comité de ética de bio España como digo el 25 de marzo emitió un informe un informe además que les invito a que lo lean porque es un informe que desde el punto de vista ético no tiene desperdicios un informe en favor de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad mencionando constantemente a la convención de las personas con discapacidad e indicando que la discapacidad de la persona enferma no puede ni debe ser nunca por sí misma un motivo que priorice la atención de quienes carecen de discapacidad lo contrario hacer lo contrario supondría entender que la vida de las personas con discapacidad tiene menos calidad y por lo tanto merece menos la pena atenderla y vivirla y digo que invito a leer ese informe porque es verdad que es un informe médico que desde el punto de vista ético es un garante de los derechos de las personas con discapacidad y por último a raíz de este informe lógicamente nuestro ministerio el ministerio de sanidad a primeros de abril por fin emitió hizo público un documento que es el informe del ministerio de sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia en el que subraya la absoluta proscripción del empleo de criterios fundados en la discriminación en este caso por discapacidad con la finalidad de priorizar pacientes entiende este informe que excluir el acceso a determinados recursos asistenciales o determinados tratamientos por razón únicamente de discapacidad o de edad avanzada que ha sido también bastante cuestionado resulta evidentemente contrario por discriminación a los fundamentos a los fundamentos de nuestro propio estado de derecho español y el quinto gran muro en el que nos estamos enfrentando ahora mismo en esta situación de confinamiento es la los servicios a domicilio de personas con discapacidad concretamente tanto los suministros de de productos alimenticios o de productos incluso también farmacéuticos o también por ejemplo el tema de la teleeducación en esta primera fase del confinamiento hemos dado por hecho que esto iba a durar relativamente poco y ahora que nos estamos dando cuenta que la situación se va alargando hay determinados sectores que cuesta introducirlos en los hogares como por ejemplo es el tema de la teleeducación puesto que hay muchos hogares como antes también apuntaba el informe de la ONU en los cuales carecen de recursos tecnológicos para poder seguir con sus clases y ahora entramos ya en la desescalada en España estamos ya trabajando ahora mismo en el establecimiento de medidas de desconfinamiento que las próximas semanas el gobierno prevé poner en marcha y desde el ámbito de la discapacidad ya estamos trabajando en ello en esta fase de desescalada hemos definido cuatro perfiles concretos de personas con discapacidad y de su entorno en el cual poco a poco vayan en tres fases vayan poco a poco volviendo a la normalidad a medida de lo posible esos cuatro perfiles son el perfil de personas con discapacidad en general personas con discapacidad que están en residencias y en viviendas tuteladas trabajadores con discapacidad personas con discapacidad que tienen que volver a sus trabajos y muy importante también el de los profesionales sanitarios sociales y educativos en sectores relacionados que trabajan en sectores relacionados con la discapacidad como apuntaba hemos diseñado esta desescalada en tres fases en una primera fase que sería de aplicación inmediata proponemos que el colectivo es un colectivo prioritario en las salidas como medida terapéutica de iteración social para el bienestar personal para la estabilidad emocional y para la propia actividad física siempre y cuando además se salvaguarden esas normas de seguridad y sean pertinentes aplicarlas para poder salir a la calle por lo tanto en esos colectivos que primeramente puedan salir a la calle se incluya el de las personas con discapacidad también en una primera fase proponemos la reactivación de determinados servicios asistenciales sobre todo el servicio de asistente personal los servicios de terapias psicosociales y de rehabilitación puesto que entendemos que muchas personas por ejemplo con lesión medular que durante este mes y medio o dos meses de confinamiento no han podido recibir sus servicios hayan visto mermadas sus capacidades físicas y por lo tanto haya que recuperar cuanto antes esa asistencia y en esta primera fase también proponemos que precisamente esta asistencia se realice a domicilio siempre y cuando las condiciones de seguridad lo garanticen las personas con discapacidad puedan recibir esos servicios de cuidadores de asistencia personal de atención temprana también para niños y niñas con discapacidad de terapias ocupacionales en el propio hogar y psicosociales y de rehabilitación insisto en el propio hogar la segunda fase de desescalada que estamos ya trabajando es la asistencia abulatoria en vez de recibir el servicio en domicilio las personas con discapacidad puedan acudir a una asistencia ambulatoria evitando las aglomeraciones en un ámbito ambulatorio siempre es mucha más privada la relación entre el paciente y el profesional y por lo tanto en un espacio ambulatorio se garanticen ciertas normas de seguridad y también en esta segunda fase de aplicación a medio plazo sería la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital con factores positivos en favor de las unidades de convivencia y en hogares de personas con discapacidad es un momento en el que económicamente se vaticina una grave crisis económica y por lo tanto también de recursos para las familias para muchos hogares como antes se apuntaba por eso he querido mencionar el informe de la ONU la situación en España ya de por sí partíamos de una situación en la que hay una gran desigualdad económica y por lo tanto es vital ahora mismo que se establezca un ingreso mínimo en las familias y en los hogares especialmente en donde vivan personas con discapacidad y ya en una tercera fase evidentemente la reincorporación otra vez de los servicios y la puesta en marcha de determinados servicios como pueden ser los de inserción laboral y los servicios de vida independiente para volver a reactivar otra vez a las personas con discapacidad en ese afán de establecer una vida autónoma independiente y en su incorporación lo antes posible al mercado laboral aquí he querido por eso tripar la situación en el antes en el durante y en el después y me sumo a la propuesta de mis compañeras de ser sometido a las consideraciones que sean oportunas al final de la exposición de todas mis compañeras gracias muchas gracias Jesús realmente muchos elementos fundamentales para bien y para mal en España llevamos alguna ventaja por así decirlo en el desarrollo de la gestión de la crisis y cuantos elementos que has puesto sobre la mesa que pueden ser útiles también al otro lado del Atlántico algunos simplemente que hemos rescatado durante tu intervención a modo de ejemplo esos aprendizajes que desde la propia dinámica de la gestión de la crisis han aparecido que se identifican algunas carencias o se evidencian algunas carencias pero que pueden ser mejoradas y que tras la crisis incluso pueden impactar positivamente en los derechos de las personas con discapacidad y por otro lado la necesidad ¿verdad? de trabajar como decías con las organizaciones de personas con discapacidad para poder aportar desde el área de discapacidad del gobierno a que se adopten medidas que contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad dejamos por aquí estas reflexiones y le damos la palabra a Alicia Loza de México que bueno que tendrá desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también como representante del programa unas reflexiones para compartir con todos nosotros y nosotros Hola ¿qué tal? Buenas tardes en Europa buenos días en México y en América estoy tratando de abrir mi presentación creo que tengo el mismo problema que Pamela no sé cómo compartir la pantalla pero bueno cuando lo intenté sí me parecía compartir pantalla pero bueno creo que algo pasa aquí platicando un poco después de de Catalina Pamela y Jesús bueno pues lo que es importante mencionar es que como todos sabemos pues América Latina tiene miles de casos confirmados pero además contamos con 85 millones de personas con discapacidad en América de diferentes tipos de discapacidad algunos con un mayor porcentaje otros con un menor porcentaje pero reiterando lo que han dicho mis compañeros y amigos anteriormente para las para en general para los grupos en situación de vulnerabilidad y principalmente para las personas con discapacidad pues ha sido un reto muy difícil principalmente las medidas de higiene en México como saben manejamos lo que es la sana distancia que en otros países también se está manejando con otras figuras con otros dibujos que es más que nada el distanciamiento social eso ha conducido al aislamiento y como bien decía Jesús pues también ese aislamiento tiene mucho que ver con la rehabilitación con los cuidadores que es muy importante y que casi no se menciona las personas con discapacidad se han quedado sin el apoyo de un cuidador ha habido mucho aislamiento y de todas maneras deberíamos de considerar que todos los países contamos con todo un marco jurídico nacional e internacional con el que deberíamos de poder cumplir con los derechos de las personas con discapacidad de manera internacional ya se ha mencionado un poco bueno pues está la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad la agenda 2030 por supuesto como sabemos la convención maneja también situaciones de riesgo y emergencias sanitarias todo lo que es accesibilidad que es algo con lo que no han contado realmente las personas con discapacidad con todo este aislamiento la protección contra la violencia que precisamente mencionaba también Pamela la educación la educación inclusiva que además en todos los países bueno pues se han cerrado las escuelas se ha mandado a una educación que tiene que ser más que nada en línea donde necesitamos tecnologías de la información y comunicación que sean accesibles como sabemos también en la mayoría de nuestros países pobreza y discapacidad van de la mano más del 50% de las personas con discapacidad en México tienen son son viven en pobreza y un porcentaje muy alto en pobreza extrema eso obviamente no les permite seguir participando desde casa o desde un confinamiento en todo lo que es la educación el trabajo el teletrabajo también es muy complicado para todas las personas con discapacidad son también temas que toma la agenda 2030 tanto en su objetivo 3 el 4 el 3 riesgos de desastres naturales con los que hay que atender el marco Sendai la preparación frente a todos los desastres que es evidente que no ha sido tomado en cuenta para las personas con discapacidad en la mayoría de los países por lo tanto no se ha podido fortalecer la resiliencia no se ha podido mitigar todos estos problemas que se han tenido respecto a la participación de las personas con discapacidad a nivel regional bueno tenemos la CIADIS la CIADIS con su PAD que habló ya también Pamela un poco de ellos donde también se maneja el trabajo la salud las situaciones de emergencia que cómo tenemos que solucionarlas hay otros instrumentos como Hábitat 3 en el que está hablando del derecho a la ciudad en el que está hablando de entornos urbanos accesibles todos estos instrumentos internacionales y regionales que abordan el tema de los derechos de las personas con discapacidad deberían de constituir esas herramientas muy valiosas y muy necesarias para promover el reconocimiento el respeto el acceso efectivo el goce pleno del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad ¿qué pasa con la situación de las personas con discapacidad ante el COVID? Catalina Pamela Jesús han hablado también de ellos bueno yo detrás de ellos lo único que puedo hacer es reiterar muchas de las cosas que se han mencionado algo que a mí me parece importantísimo es la falta de datos realmente no tenemos datos desagregados no conocemos cuántas personas con discapacidad en dónde están cuáles son sus necesidades y mientras no tengamos esos datos no podemos dar solución a todo lo demás sabemos que las personas con discapacidad tienen un riesgo de mayor impacto la falta de datos los invisibiliza el riesgo pues obviamente da lugar a que no hay información preventiva los recursos de higiene como bien mencionaban anteriormente los recursos de movilidad la dependencia total que es lo que les decía por ejemplo de los cuidadores al no tener el apoyo de sus cuidadores al no tener la rehabilitación empiezan a ser un poco más dependientes empieza a haber problemas de principalmente con las personas con discapacidades psicosociales la pobreza como les decía el abandono el abandono también por la interrupción de los servicios vitales como los cuidadores las terapias muchos de ellos están confinados no tienen servicios de alimentos no hay ningún tipo de apoyo todo esto tiene que ver también como les decía con el tema de accesibilidad en su entorno en la salud en la educación en el trabajo el triaje que bien mencionaba Jesús que empezaron a salir en todos los países unos documentos de bioética por supuesto mencionaban a las personas con discapacidad a las personas mayores priorizando la juventud o los años de vida por vivir y también la condición de discapacidad en México afortunadamente la condición de discapacidad no era un tema importante pero lo vimos a lo largo de todos nuestros países todo esto nos ha llevado a una discriminación estructural esta discriminación estructural que tenemos que considerar también porque no es solamente hablar de las personas con discapacidad por su discapacidad sino también por su género bien mencionaba también Catalina que muchas veces por estar encerrados generan o están expuestos a mayor violencia y eso pasa mucho con las mujeres las mujeres con discapacidad niñas y niños con discapacidad sobre todo con discapacidades mentales o psicosociales ver los servicios remotos de trabajo y de educación como les mencionaba que es un derecho importantísimo y bueno bien mencionaban también Pamela y Jesús a las personas con discapacidad institucionalizadas que han sido de las que han tenido también muchos mayores contagios con muchos menos recursos ¿qué nos ha enseñado toda esta crisis que nos ha dado a conocer que no estamos preparados en ningún país en ningún país estamos preparados tenemos muchos instrumentos nacionales tenemos muchos instrumentos internacionales normatividades pero hay evidencia de carencias estructurales muy importantes no hay acceso a servicios mínimos de salud no hay acceso a servicios mínimos de subsistencia hay realmente una falta de respuesta inmediata hay falta de perspectiva de los derechos humanos falta de información en medios accesibles por generar información de repente con toda la alarma con toda la crisis se olvidaron de empezar a tener formatos accesibles en todos los medios de comunicación en todos y además tenemos por ejemplo en México hay 69 lenguas indígenas bueno 68 lenguas indígenas que son las principales y la lengua de señas mexicana además del español de ellas 10 lenguas son de las que tienen un porcentaje de mayor habla en nuestro país y muchas personas con discapacidad viven en comunidades indígenas se tendría que haber pensado desde el principio en información en lenguas indígenas en información en lenguas señas mexicanas y en todos los formatos accesibles como bien decía Jesús para todo tipo de discapacidad formatos en lenguaje sencillo cualquier tipo de información en medios accesibles ¿a qué nos ha llevado todo esto? pues a una vulneración de los derechos de los derechos de las personas con discapacidad y bueno esto lo sabemos todos pero tenemos que pensar qué va a pasar qué sigue como les digo me parece muy importante que se generen datos estadísticos que se trabaje en datos estadísticos desglosados esto nos va a dar una posibilidad de una mayor planificación la mayoría de los países sobre todo en América se ha trabajado en los en la ronda censal para que incluyan por lo menos el set corto de preguntas del grupo de Washington sobre discapacidad sin embargo eso no nos va a dar datos desglosados nada más nos va a decir porcentajes de tipos de discapacidad y más o menos el número de personas con discapacidad que hay en cada uno de los países pero eso no nos va a dar datos desglosados ni necesidades de cada una de las personas con discapacidad que viven en los países y mientras no tengamos esos datos no podemos planificar necesitamos las estadísticas desglosadas para una mejor planificación y eso es algo en lo que hemos estado trabajando mucho con el programa iberoamericano de discapacidad con Jesús también con mucho gusto también la accesibilidad la accesibilidad como el derecho llave para poder tener el acceso a la salud el acceso a la información para poder tener todos los servicios de manera accesible y como bien decían tanto Pamela como Catalina como Jesús redes de apoyo necesitamos trabajar en redes de apoyo yo no había pensado como Pamela que se hicieran estas redes de apoyo muy de la mano de los gobiernos para que en un momento dado puedan trabajar en otro caso de alguna crisis de la mano y bueno me parece importantísimo esas redes de apoyo comunitario el acceso a servicios mínimos de subsistencia otro punto muy importante son las alternativas de vivienda los entornos urbanos el derecho a la ciudad planificar buscar comportamientos nuevos es importantísimo como sabemos qué es lo que más se ha tratado de vivir en estos días pues la casa y precisamente por la pobreza por las comunidades rurales la marginación muchas de las casas en nuestros países tienen situaciones de hacinamiento lo que ha provocado muchos mayores contagios en todas esas zonas y cinturones de pobreza inclusive alrededor de las ciudades y es en lo que tenemos que trabajar mucho tenemos mucho que planificar la protección social por supuesto que va a urgir después de todos estos problemas que se vienen desde la situación que viene principalmente económica en todos los países pues aumentar los recursos aumentar recursos temporales compensaciones financieras el apoyo a personas con discapacidad para que puedan ser independientes para que tengan su trabajo para que vivan de manera independiente para que tengan libertad para que tengan posibilidades de educación de trabajo de salud los cuidadores que los apoyen pero también todas las TIC las tecnologías de información y comunicación que haya acceso universal a los servicios de internet y que sea gratuito asequible accesible y cómo podemos lograr todo esto pues con cooperación internacional también cooperación regional cooperación iberoamericana cooperación internacional como bien decían antes de que yo tomara la palabra muchos de los países han estado trabajando en guías han estado trabajando bueno la OMS la guía de la OEA la ONU tiene las consideraciones para las personas con discapacidad la organización panamericana de la salud pero también en las redes han estado compartiendo guías específicas que la sociedad civil está trabajando como para las personas con discapacidad visual RIADIS también ha hecho una guía en México también se está trabajando con organizaciones de la sociedad civil realmente como siempre la sociedad civil es quien ha dado una respuesta inmediata y gracias a eso bueno México como saben pues es de los países que tuvo la crisis un poco después hemos aprendido de ustedes pero si necesitamos más que nada a raíz de esta crisis buscar todos un enfoque de derechos humanos como dice Pamela buscar que las personas con discapacidad sean un tema de transversalidad Catalina estuvo trabajando mucho con todo el sistema de Naciones Unidas para que el tema de las personas con discapacidad sea transversal desde hace casi dos años tenemos que trabajar mucho con la comunidad mucho en accesibilidad y en planificación tenemos que trabajar sobre todo en todo lo que es riesgos de desastres en preparación en prevención considerar todo tipo de discapacidades para los programas internos de protección civil para todo lo que tiene que ver con riesgos de desastres un enfoque interseccional no además pensar en personas con discapacidad per se sino que también son mujeres también hay niños y niñas personas mayores y como les digo buscar más que nada la cooperación regional e internacional y bueno con esto yo termino por ahora y pues agradezco mucho la invitación fue un honor Jesús Pamela Catalina y todos los que vienen Gabriel Rosario me da mucho gusto poder estar participando con ustedes en este momento muchas gracias muchas gracias Alicia y bueno como siempre un placer contar con tu intervención y con esas reflexiones que bueno como bien decías señalan que no estamos preparados y también abren la puerta para lo que mencionábamos anteriormente cuántos desafíos y cuántos elementos podemos identificar para mejorar y prepararnos de otra manera no solamente en lo que queda de la crisis sino una vez que haya pasado para cerrar las intervenciones voy a invitar a Gabriel Soto director para el Cono Sur de RIADIS y a Rosario Galarza oficial de derechos humanos también de RIADIS que van a realizar unas reflexiones desde el movimiento de personas con discapacidad de la región y luego si pasamos al espacio de preguntas está Gabriel por ahí porque Gabriel iba a comenzar no sé si está habilitado Natalia o Álvaro si no para hola Rosario estamos a ver si consigue reiniciar su audio hola 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 Gabriel ah perdón estoy nuevo en esta aplicación y bueno no entendía mucho bueno muchas gracias a todos y a todos muchas gracias a ustedes por la organización de este webinario para RIADIS es muy importante poder estar en estos espacios y bueno también poder plantear algunos algunos puntos de vista que nos interesa también compartir con todos ustedes y también aprender de los demás participantes y bueno de las personas que vayan a participar después en el espacio de preguntas estamos totalmente de acuerdo con lo que planteó Catalina Pamela Lisa y Jesús en todos los temas que que refirieron entendemos claramente de que esta situación nos vino muy muy de arriba y sin estar preparados como todos han dicho estar preparados para este tipo de crisis como dijo Catalina no sabemos qué habría pasado si no hubiéramos tenido muchos de los instrumentos de derechos humanos de las personas con discapacidad vigentes hoy en día pero a pesar de eso reflexionamos de que a pesar de tener todos los instrumentos las barreras que tenemos las personas con discapacidad tal como también planteó Pamela con esta crisis sanitaria han aumentado y eso nos preocupa mucho porque de una otra forma está afectando nuestros derechos a nuestro derecho de participación a nuestro derecho de tomar decisiones y en ese sentido hemos visto los diferentes gobiernos en los residentes estados latinoamericanos mucha invisibilización de las personas con discapacidad prácticamente no aparecemos en las medidas que toman si en algunos países se ha dado no ha sido la generalidad y ahí hay un tema bastante serio porque como que si bien a veces nos consideran como población de riesgo muchas veces también no estamos nombrados y por lo tanto no se toman en cuenta algunas cosas algunas pautas claras que necesitamos las personas con discapacidad principalmente lo que es la difusión de la información de la comunicación accesible para que podamos saber qué es lo que está pasando y qué medidas tenemos que tomar y en ese sentido como que también el modelo asistencialista como que se ve nuevamente reflejado en algunas de las medidas que algunos gobiernos han ido tomando yo solamente voy a tomar como ejemplo porque gracias a los compañeros de FICA pude tener acceso a varios materiales que legislativos que dictó el gobierno argentino en este mes de marzo abril y realmente las disposiciones que hablan sobre las personas con discapacidad están bajo el paradigma asistencialista paradigma médico de entender la discapacidad y claramente se entiende también porque de una u otra forma la mayoría o la gran mayoría de las medidas que se están tomando a nivel de países lo están tomando los ministerios de salud y ahí bueno bajo esa perspectiva a veces podemos quedar totalmente desplazados en cuanto a ver al tema de la discapacidad bajo la perspectiva social bajo la perspectiva de derechos humanos y ahí también vemos también como esta crisis puede también provocar o motivar a muchas decisiones por la emergencia por la rapidez que hay que tener respuestas a veces a medidas entre comillas un poco autoritarias en tomar decisiones y no consultar realmente a los interesados y en ese sentido nos vemos muy afectados en nuestras indecisiones como sociedad como integrante de una sociedad y ahí hacemos nosotros un llamado primero a nosotros mismos como RIADIS como organización de personas con discapacidad en qué es lo que estamos haciendo para justamente pararnos frente a este tipo de situaciones y cómo trabajar unidos las personas y las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias ante esta situación de pérdida de derechos que estamos sintiendo muchas veces y ya hacemos ese llamado interno a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a redoblar el trabajo unitario para poder plantearnos y pararnos ante los estados ante los diferentes gobiernos a que realmente vean y visibilicen que la población con discapacidad que en la mayoría de los países somos entre un 10 y un 15% de la población de cada nación somos un sector muy importante en que no podemos quedar invisibilizados ante las respuestas que están dando y por lo mismo ahí es donde nos preocupa enormemente lo que está pasando porque estamos cada vez con más riesgos en cuanto a todo lo que es la vida también de las personas con discapacidad y bueno más que nada es esa la reflexión que nosotros queríamos hacer por lo menos por esta parte Rosario ahora va a ampliar otros aspectos pero la reflexión es al llamamiento a las personas con discapacidad y a las organizaciones de personas con discapacidad de su familia a que redoblemos el trabajo unitario y podamos realizar plataformas claras concretas y acciones en conjunto para que realmente los gobiernos nos escuchen porque lamentablemente la mayoría de los estados estamos siendo muy invisibilizados muchas gracias Rosario si que tal como están gracias Gabriel bueno de todo buenos días y buenas tardes para la gente que está en Europa buenas noches y muchas gracias por permitirnos estar aquí en nombre de RIADIS agradecemos bueno un poco para decirles disculparme por no encender mi video pero aquí hay muchas personas trabajando con internet mi hijo también está estudiando y en aras de que la conectividad no se vaya a perder prefiero solamente tener el audio encendido bueno con relación a lo que decía Gabriel solamente acentuar que si bien es cierto hay mucha normativa internacional también es cierto que muchas veces esta normativa no se ha traducido en realidad en normas nacionales que tienen que ver con el tema de protección y seguridad de las personas con discapacidad en los temas de riesgo y acción humanitaria lo digo porque incluso en países donde las leyes específicas de discapacidad están más alineadas con la convención se ve realmente que hay una ausencia de un artículo específico que tenga que ver con el tema de protección de personas con discapacidad en situaciones de riesgo y acción humanitaria entonces ya de por sí es una falencia que los gobiernos están recién empezando a considerar por qué no tuvieron un artículo antes y ahora están tratando de emitir algunas medidas complementarias para poder tratar de sacar algunos decretos en este tipo de situaciones sin embargo espero que esta lección aprendida les sirva para poder realizar una norma precisa sobre este tema en sus leyes específicas de discapacidad lo otro que también quería resaltar era que las barreras no es que hayan nuevas barreras que hayan surgido las barreras ya existían para las personas con discapacidad lo que ha hecho esta crisis es acentuar las barreras que ya existían la falta de accesibilidad por ejemplo en la información que la información no es accesible porque no está en formatos accesibles fácil lectura no hay intérpretes de lengua de señas en los videos entonces de verdad eso ha hecho acentuar aún más la barrera ahora en esta situación de crisis que las personas con discapacidad no tienen información precisa y oportuna luego el tema de la educación inclusiva el tema de la educación inclusiva en América Latina sobre todo ni siquiera había un soporte virtual para la educación ahora que realmente se quiere hacer porque se tiene que hacer educación virtual los gobiernos solamente quieren hacer medidas como comprar tables para todos sin pensar siquiera si todas las personas con discapacidad van a poder utilizar una tablet cuando muchos niños ni siquiera los padres han sabido utilizarlas antes porque no lo han requerido en las escuelas porque nunca ha sido en la escuela algo importante luego el tema del trabajo para personas con discapacidad el trabajo porque muchas personas con discapacidad al menos en América Latina han tenido que trabajar de forma ambulatoria en ventas o también en masajes y solamente trabajaban para el día a día pero muchas de ellas no han podido tener formaciones específicas para poder tener un empleo en una empresa que le permita ahora por lo menos tener una seguridad de que va a tener un suelo o un salario o que va a poder laborar después que termine este tipo de cuarentena o confinamiento y el tema sobre todo que ya mencionó también Alicia la recolección de datos no hay datos específicos de discapacidad recién ahora los CONADIS que son los Consejos Nacional de Discapacidad la Secretaría Nacional de Discapacidad se están dando cuenta de que cuando quieren implementar alguna medida ya sea asistencialista como entrega de alimentos a personas con discapacidad las que están registradas en estos organismos son las menos cuando hay muchas personas que nunca se registraron y nunca sabían y saben que existen y ese tema es importante porque si no hay datos estamos invisibilizados y por último tema es el tema de la violencia contra mujeres niñas incluso también niños con discapacidad los temas de violencia se han exacerbado incluso en personas sin discapacidad y consideramos que muchas de las víctimas ahora son personas con discapacidad que al estar confinadas viven incluso con los agresores y no tienen forma de denunciar ni siquiera por una vía telefónica ya sea porque por su discapacidad no lo permite son personas sordas o personas solo ciegas o ya sea simplemente porque al vivir con el agresor no hay forma de comunicarse y denunciar ese tipo de delitos esos son los temas que hemos identificado nosotros como RIADIS hasta ahora estamos trabajando en una propuesta y simplemente quiero pasar a mencionar algo muy importante además se ha hablado mucho de los documentos normativos pero creo que hay un documento que si bien es cierto no es normativo es importante considerar hablo de las directrices del IASC que son las directrices del comité interinstitucional el comité permanente que son estas directrices que fueron realizadas desde el año 2016 hasta el año 2019 con y para las personas con discapacidad justamente gracias al apoyo de la alianza internacional de discapacidad UNICEF y Humanity and Inclusion que hicieron posible estas guías que lo que hacen justamente es dar pautas a los actores humanitarios de cómo incluir a las personas con discapacidad en la acción humanitaria estas guías están escritas desde lenguajes de derechos lenguajes de la convención y por ejemplo estas guías nos hablan del enfoque de doble vía que es el enfoque que se debe considerar en toda situación humanitaria es decir programas inclusivos para todos o accesibilidad para todos pero a la vez intervenciones específicas para los requerimientos específicos de personas con discapacidad como el hecho de proporcionar servicios de apoyo o también tecnología adaptada en estos casos para que las personas con discapacidad puedan realmente realizar plenamente sus derechos entonces yo creo que estas guías mencionan este enfoque de doble guía que se debe tener en cuenta y hay cuatro acciones prioritarias que mencionan estas guías que por ahora están solamente en inglés ya la versión español está terminándose de traducir espero que la tengamos ya en un mes para que pueda difundirse también en América Latina y en los países de habla hispana pero estas guías mencionan cuatro acciones prioritarias que todos actores humanitarios gobiernos deben tener en cuenta a la hora de elaborar planes y programas que respondan a situaciones de riesgo y acción humanitaria uno la participación activa y efectiva de las personas con discapacidad no solamente a la hora de la respuesta sino sobre todo a la hora de la preparación a la hora de planificar diseñar cualquier tipo de programa y sobre todo a la hora también de evaluar el programa humanitario el otro componente que se habla es la eliminación de barreras ya Pamela nos hablaba de estas barreras que son en realidad barreras institucionales barreras ambientales que tienen que ver con la infraestructura y también hablamos de otras barreras que son prácticamente las barreras actitudinales que son las más difíciles de poder derribar son barreras de actitud de prejuicios de condiciones erróneas sobre las personas con discapacidad el tercer componente o acción obligatoria que estos programas deben tener en cuenta como lo mencionan las directrices IASC es el tema de empoderar y fortalecer las capacidades de las organizaciones de personas con discapacidad muchas personas con discapacidad en sus comunidades no están preparadas para situaciones de emergencia porque nunca se les preparó porque se piensa que son solamente víctimas y que son solamente receptoras de ayuda pero en realidad estas personas tienen que participar plenamente y si se las preparan para eso se pueden hacer redes de apoyo a nivel comunitario a nivel de la comunidad entonces hay que fortalecer hay que hablar con las personas con discapacidad capacitarlos en sistemas en cuestiones de derecho humanitario en lo que es por ejemplo el marco de Sendai la carta de inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria y sobre todo en el manejo de estas guías que va a ser importante y el otro componente que ya mencionaba pero que también es un componente como acción obligatoria que lo dice aquí en las guías es el desglose de datos si no hay datos es importante que siempre se trate de buscar la mayor cantidad de datos posibles y hasta en eso las comunidades las redes de apoyo que se puedan formar en las OPD nos pueden ayudar a poder consolidar ciertos datos tener información para poder enfrentar estas barreras para poder realmente enfrentar sobre todo la situación que viene que es una situación post-confinamiento que no va a ser definitivamente la más adecuada porque va a impactar de modo diferente en diferentes grupos de personas con discapacidad pero que los gobiernos tienen que también tener preparadas acciones para poder contrarrestar bueno lo dejo ahí en todo caso y les agradezco entre todo que me hayan dado la oportunidad de expresar gracias Muchas gracias Rosario muchas gracias Gabriel también por estos comentarios y por acercar también este material que importante como decía Rosario y el tema de la recolección de datos y cómo se evidencia también a través de la crisis esa carencia y esa necesidad de avanzar también en las estadísticas y en la caracterización de una población como decía Gabriel también tan invisibilizada y que ahora claramente queda al margen de muchas de las medidas antes de pasar al espacio de preguntas que realmente tenemos muy poquito tiempo para el espacio de preguntas si quisiéramos poner en común de todas las personas que están conectadas que los documentos que se han mencionado tanto el informe que ha presentado Jesús del comité de bioética se va a circular al igual que las guías que comentaba recientemente Rosario una vez que estén en español podemos circular la versión en inglés sin problema pero también nos comprometemos a poner a disposición de todas las personas participantes esas guías una vez que estén traducidas al castellano y las presentaciones tanto de Alicia como de Pamela también están a disposición y este seminario web decíamos al comienzo se está grabando por lo tanto la sesión también va a estar disponible la semana próxima en nuestro canal de YouTube esto para dejar en calma el chat que estaban consultando acerca de estos materiales que realmente son bien importantes vamos a iniciar el espacio de preguntas hemos intentado recoger diferentes inquietudes en preguntas más generales para cada una de las personas que han intervenido de todas maneras nos vamos a quedar con el conjunto de preguntas para poder trasladarlas trasladarlas a cada a cada persona y poder evacuar las consultas que han ido surgiendo Alicia concretamente en el caso de México pero también si tuvieras la experiencia de otros países ¿hay algunas medidas que se estén adoptando concretamente durante la emergencia basada justamente en la gestión de riesgo de desastre? Bueno en el caso de México de manera concreta no este no hay una guía oficial como les decía anteriormente las organizaciones de la sociedad civil desde el principio empezaron a trabajar en favor de las personas con discapacidad bueno con decirles que hasta hubo que meter un amparo para que hubiera lengua de señas mexicana en la mayoría de la información y todo ese avance fue gracias a sociedad civil ha habido mucho como les comentaba en los grupos de organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad o en los grupos por ejemplo del CEDIS del comité de la OEA de la CEDIS de la Convención Interamericana para la discriminación hacia las personas con discapacidad en esos grupos pues sí hemos podido tener acceso a por ejemplo la guía la guía que hizo la OEA de atención a todos los grupos en situación de vulnerabilidad pero tiene un tema muy importante de personas con discapacidad y es que por cierto algo que no mencionamos también fue a las personas privadas de su libertad que normalmente viven hacinadas también sin nada de accesibilidad y sin nada de posibilidades y esta guía que publicó la OEA hace un poco la presentó hace poco tiempo también menciona a las personas privadas de la libertad la ONU también tiene consideraciones de atención para las personas con discapacidad la OMS la OPS por supuesto la OPS en la región ha estado también muy activa presentando consideraciones de salud para personas con discapacidad como bien mencionaban como bien mencionaba Rosario y mencionaba Álvaro el PAD el Programa de Acción del Decenio de la OEA también tiene algunas consideraciones en todo lo que tiene que ver con con riesgo con riesgo de desastres de desastres naturales o de desastres como en este caso que son más que nada biológicos pandemias e inclusive en la red interuniversitaria de América Latina están también ya compartiendo algunos documentos que están haciendo en Argentina en Chile en Perú sobre acceso a la educación sobre educación inclusiva con cómo preparar clases cómo preparar algunas qué páginas de internet existen que puedan tener información sobre educación inclusiva y facilitarle a niños y niñas con discapacidad todo el acceso a la información entonces bueno pues eso es principalmente lo que se está haciendo y sí sí hay les digo no de manera oficial en los países pero hay muchos documentos que se están publicando que se están compartiendo y me comprometo pasárselos a Natalia para que pueda ella tener el stock y lo podamos compartir con todos los participantes gracias gracias Alicia Jesús una consulta para ti en relación a cómo qué previsiones existen en España para el momento de la reincorporación después del confinamiento después de las medidas de confinamiento qué medidas o qué expectativas se tienen en relación a cómo puede el aislamiento social incidir en que la reincorporación de las personas con discapacidad a sus trabajos o incluso el acceso a un empleo se vea restringido ¿se ve? sí adelante se oye ¿no? y se ve sí perfectamente adelante bueno a ver es verdad que ha habido en el sector de la discapacidad en los centros especiales de empleo donde sabéis que es esa fórmula característica que hay en España y que facilita la incorporación laboral de personas con discapacidad en muchos de ellos han aplicado ERTE que ha sido la solución que ha aplicado el gobierno y que consiste en la suspensión temporal de los empleados muchas de las empresas se han podido acoger a esta modalidad al ERTE para que sus empleados no queden sin empleo no se queden en la calle sino que están en casa percibiendo el 70% del sueldo sin trabajar hasta que esos ERTE contemplan unos meses hasta que pasados esos meses se reincorporen otra vez a sus puestos de trabajo con lo cual es verdad que de alguna manera se ha blindado la situación de todos los empleados en general y por supuesto también los de las personas con discapacidad vamos a ver una vez que se reincorpore otra vez la productividad en España se reincorporan otra vez a sus puestos de trabajo a ver qué sectores son los más tocados los más vulnerables ante esa reincorporación y confiemos en que el sector en los que trabajan y desempeñan su labor las personas con discapacidad no sean de los que se vean alterados pues por la falta de consumidores en ese sector en concreto pero insisto es verdad que la fórmula de los ERTE se ha permitido que cualquier empleado y por supuesto también las personas con discapacidad tengan garantizada su vuelta al trabajo una vez pase esa temporalidad que supone el ERTE porque es más la propia la propia modalidad del ERTE obliga a que las empresas impide por así decirlo que las empresas despidan a sus trabajadores una vez se reincorporan a sus puestos de trabajo esto ha sido un mecanismo que ha sido muy aplaudido por el sector tanto de las patronales de las empresas como de los sindicatos ha sido muy aplaudido por ambas partes puesto que insisto garantiza el empleo de las personas y en concreto el de las personas con discapacidad hay que estar atentos porque como también apuntaba antes Alicia creo que ha sido Alicia que es verdad que esta crisis ha puesto manifiesto que las brechas en discapacidad son importantes y que todavía existen esas brechas entre la población con discapacidad y la población sin discapacidad que en muchos casos creíamos que no existían pero que en momentos de crisis como este pues se ve que son mucho más grandes de lo que nos pensábamos con lo cual tendremos que estar atentos para que las personas con discapacidad no vean restringido su derecho al acceso al empleo Muchas gracias Jesús tenemos una consulta para Pamela Pamela concretamente si pudieras poner un ejemplo de qué mecanismo utiliza la OEA la Organización de Estados Americanos para poder incidir en que los estados adopten alguna de estas medidas ¿Qué mecanismo ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante Sí, se oye bien Bueno A ver Existen varias formas Lo primero existe una convención interamericana que es vinculante o obligatoria para 19 países de las Américas Entonces los países que firmaron y ratificaron la convención de la OEA para la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad tienen que reportar cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus políticas públicas tienen que reportar si no cada reporte es analizado por el comité de seguimiento de esa convención Entonces para el reporte de los estados existen más de 50 indicadores de desglose no solo por género sino por otras condiciones también como ubicación geográfica y tipo de discapacidad y otros pero por lo general los estados no hacen ese desglose porque como alguien dijo por ahí lo que más se usa son los censos donde a veces ni siquiera hay preguntas sobre discapacidad Entonces nosotros ponemos el desglose de todas maneras para invitar a los estados a que cuando reportan incluyan toda esa información Entonces cuando ellos van reportando el comité da recomendaciones al estado esas recomendaciones para que vaya cumpliendo Ahora la OEA como OEA como organización no puede obligar a los estados porque de hecho en el fondo es como si en el fondo son los estados a través de su asamblea general los que en teoría deberían mandarse Entonces ellos mandan a la OEA nosotros ejecutamos lo que los estados deciden Entonces nosotros como organismos técnicos dentro de la OEA como es la Secretaría de Acceso a Derecho y Equidad desde donde salió la guía sobre la emergencia podemos sugerir a los estados podemos ofrecerles el apoyo técnico los aconsejamos pero no podemos obligarles para obligarles está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahí la comisión ahí tendría que ir un proceso judicial primero se hace internamente en los estados se demanda en el estado en el sistema judicial nacional si eso no funciona va al Interamericano que la Comisión Interamericana y ahí hay diversos otros mecanismos tú puedes pedir audiencias puedes pedir medidas cautelares y allá se judicializa el proceso para la garantía de derechos entonces en el fondo son dos instancias complementarias nosotros en el departamento en la Secretaría de Exceso de Derechos de Derechos Humanos en la AVEA trabaja para promover que los estados en su política pública garantice los derechos de la persona con discapacidad y para eso le aconsejamos le damos apoyo técnico generamos esta guía vamos a hacer otra más pero por temas específicos vamos a trabajar en eso ahora por temas más específicos entonces de esa manera para proponer a los estados que hagan esos protocolos que se necesitan y los estados nos piden la ayuda y nosotros la damos y por el otro lado entonces la Comisión Interamericana cuando los derechos de las personas con discapacidad no se cumplen la Comisión judicializa entonces va la judicialización ahí tiene que hacerse demanda desde el país mismo donde la Comisión puede sancionar a los estados puede dar recomendaciones o medidas cautulares a los estados parten lo mismo pasa en el sistema internacional también entonces bueno también dentro de la OEA hay una división de sociedad civil donde las organizaciones de personas con discapacidad es importante que se inscriban la OEA obviamente no provee obviamente por la situación económica en que está la OEA no provee financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil para que participen de las instancias pero sí entrega la información para que participen entonces es importante que las organizaciones se inscriban para recibir esa información y poder incidir a nivel regional en que los estados cumplan las normativas que existen tanto a nivel regional como internacional en derechos humanos de las personas con discapacidad mientras más organizaciones que estén ilegalmente registradas se inscriban tanto mejor bueno más o menos eso es general a través de ese listado de organizaciones ustedes pueden participar de diferentes instancias inclusive en la asamblea general también donde es importante hacer incidencia porque los estados de las Américas responden igual al sistema interamericano y porque todos los estados de las Américas firmaron la convención de la ONU también entonces es vinculante y es mandatoria para todos los países de la región eso más o menos espero haber contestado la pregunta Muchas gracias Pamela y muchas gracias de nuevo por este tiempo y por contarnos y compartirnos la experiencia que desde la Organización de Estados Americanos tanto tú desde el área de discapacidad como Alicia desde CEDIS nos comentaba antes existen estamos prácticamente cerrando sabemos que hay muchas preguntas y realmente nos parece que vamos a poder seguir adelante en este ciclo de webinars con nuevas sesiones pero antes de cerrar esta en particular hiciéramos y trasladarte Catalina varias consultas pero en una más genérica sobre cuáles serían las recomendaciones en definitiva que podrías proponer tanto para para Estados para puntos focales de discapacidad como comentabas al inicio como para las organizaciones de personas con discapacidad para que tanto la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad el marco de Sendai las guías que refería también Rosario desde RIADIS y bueno toda la lo que es la implementación de la Agenda 2030 se pueda llevar a la práctica en este caso durante la crisis pero también más allá sí bueno Natalia muchísimas gracias y muchas gracias también a Rosario a Gabriela Alicia Pamela Jesús creo que ha sido una discusión muy enriquecedora y muy completa a mí me gustaría insistir en quizás unos puntos fundamentales el primero que me gustaría resaltar es el tema de las instituciones creo que lo dijimos bastante pero me parece que es quizás una de las mayores oportunidades que se nos que se nos presenta y una de las lecciones aprendidas que tenemos que tomar de esta crisis y quizás una de las más dolorosas es porque es necesario trabajar enérgicamente en cerrar de una vez por todas todas las instituciones en promover los procesos de desinstitucionalización y fomentar la vida independiente y en la comunidad de todas las personas y esto es importante porque si bien en estos momentos y Jesús se refería a todos los problemas que hubo en muchas de estas residencias o instituciones si bien una medida inmediata de emergencia es sanear las condiciones en esas instituciones me parece que es fundamental que no podemos tapar el sol con un dedo y que nos tenemos que dar cuenta que el problema fundamental va mucho más allá y que es necesario replantear la política de cómo se está dando apoyo a las personas con discapacidad eso es por un lado por otro lado el planteamiento del triaje y cómo vamos a apoyar a los estados para que los estados puedan efectivamente implementar medidas que no sean discriminatorias y que no atenten contra la vida de las personas con discapacidad que como decía Pamela no caigan en el capacitismo yo acabo de trabajar en un informe sobre eso como hay una visión de que las vidas de las personas con discapacidad que nuestras experiencias de vida valen mucho menos y que por lo tanto nuestras experiencias nuestra calidad de vida no tiene el mismo valor y esa es una lucha que tenemos que dar la OMS tiene dentro de sus principios éticos y yo creo que eso es importante que lo usemos que para la asignación de recursos escasos en temas de salud es importante priorizar a los grupos vulnerables y sus principios éticos dicen con claridad que no se puede discriminar a las personas con discapacidad esto junto evidentemente con la convención y con todo el trabajo que se está haciendo creo que el documento que mencionaba Jesús es muy importante nos dan un marco de protección pero definitivamente la convención es el mayor instrumento de protección que tenemos que protege la vida de las personas con discapacidad y la no discriminación de las personas con discapacidad y que tenemos que utilizarlo para evitar que las personas con discapacidad se enfrenten a los desafíos que se tuvieron que enfrentar en algunos de los países europeos y en los Estados Unidos en donde también se está planteando entonces y además que hay que darnos cuenta que muchas veces estos instrumentos de triaje no se desarrollan necesariamente por el gobierno central sino por grupos médicos también como se estableció y que es necesario que el advocacy o la incidencia que se hace por las organizaciones también el gobierno va a tener que reflexionar eso es una recomendación concreta para los puntos focales con los grupos profesionales como los grupos de doctores de anestesiólogos etcétera que están en la lucha directa para que estos principios también calen y evidentemente evitemos hay una situación que no se mencionó y es la situación de los niños y las niñas con discapacidad y cómo las está afectando desproporcionadamente esta crisis por el aislamiento por las medidas que han sido particularmente fuertes para los niños pero también por su desconexión con la educación la educación inclusiva y también porque no estamos listos una vez más para o listas para apoyar a los niños y a las niñas con discapacidad desde la casa atención y otra recomendación sería que después de este proceso no creamos que el aprendizaje a distancia o el uso de las tecnologías remotas tal como estamos utilizando ahora sean la solución o la panacea para todos los problemas porque eso va a afectar de una manera desproporcionada a las niñas con discapacidad que requiere y es particularmente importante un factor fundamental del proceso de educación inclusiva el de la asociación la socialización y la interacción con los pares ¿cómo hacemos? y esto es muy importante ¿cómo hacemos para que cualquier política pública sea inclusiva a las personas con discapacidad? y esto incluye la gestión de riesgos y esto incluye la protección social que es otro factor fundamental que aquí está pesando nosotros necesitamos garantizar que cualquier cosa que se haga cualquier política pública cualquier acto del gobierno sea accesible que tome en cuenta las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad que tenga un marco legal de referencia que se base en la no discriminación contra las personas con discapacidad que incluya entonces claras referencias a los derechos humanos y la provisión de ajustes razonables y de apoyos que son medidas individualizadas para contrarrestar esa discriminación y tenemos que tener también un acercamiento de dos vías es decir necesitamos que las personas con discapacidad sean incluidas en las políticas generales pero en algunos casos sí vamos a necesitar tener políticas específicas que se refieran a los retos particulares de las personas con discapacidad y esto tiene que ver por ejemplo con los programas de protección social Jesús mencionaba cómo en España se ha solucionado el tema del empleo no todos los países latinoamericanos tienen un sistema de protección social y de seguridad social que permita dar esas respuestas y es importante evidentemente es una salida muy importante pero sobre todo además del apoyo que es necesario ahora por ejemplo en ingresos cómo tenemos que tener una protección social flexible que evidencie que personas con discapacidad que tal vez no eran elegibles para ciertos programas de protección social ahora sí lo son porque están en un riesgo mayor de caer en la pobreza por ejemplo entonces necesitamos flexibilizar los paquetes de protección social visibilizando las necesidades específicas de las personas con discapacidad y ojalá y vuelvo al empleo que cuando se termine esta crisis lo que veamos en la respuesta de los empleadores sea también una disposición a la flexibilidad a brindar los ajustes razonables a hacer consideraciones especiales para no prescindir de la fuerza laboral de las personas con discapacidad que podría ser un resultado esperado que hayan medidas también para apoyar a las personas con discapacidad en su reincorporación al trabajo y que utilicemos las lecciones aprendidas también del teletrabajo que sí podría beneficiar a un sector de las personas con discapacidad y esto el gobierno y el sector privado conjuntamente deberían de trabajar junto con las agencias como la Organización Internacional del Trabajo para poder avanzar en esa dirección y yo me quedo con el último quiero terminar con eso Natalia ya para darte la palabra de vuelta no hay cambio posible para que una política sea inclusiva para que la gestión del riesgo sea inclusiva no hay nada que sea posible hacer bien si no lo hacemos mano a mano con las personas con discapacidad y con sus organizaciones ese es el elemento sin el cual no se puede avanzar la participación la consulta activa el involucramiento de las personas con discapacidad como expertos expertas y expertos en nuestros problemas es para mí la columna medular el bastión fundamental que nosotros y nosotras tenemos que seguir defendiendo para asegurarnos la verdadera inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad muchísimas gracias y espero que esta interacción sea útil y que podamos continuar el diálogo muchas gracias Catalina esto que decías al final nada sobre nosotros y nosotros es la clave en definitiva verdad para los debates que estamos desarrollando y qué más decir después de tus reflexiones finales yo creo que como decíamos hay muchas preguntas nos comprometemos a a circularlas entre entre los y las panelistas para que puedan realizar sus reflexiones y circular un documento final de este seminario web también reiterar nuestro agradecimiento desde el programa iberoamericano de discapacidad y del grupo social 11 a Catalina a Pamela a Jesús a Alicia a Rosario y a Gabriel por su tiempo por su participación en este seminario web y a todas las personas que se han conectado que demuestran en cada sesión que realmente hay una necesidad de poder disponer estos espacios de intercambio de reflexiones y también de puesta en común de estrategias que se van desarrollando en los diferentes entornos tanto públicos como privados desde las organizaciones de personas con discapacidad y desde el ámbito internacional para en definitiva promover que sean las que fueran las políticas que se adopten tengan en cuenta a las personas con discapacidad y a las organizaciones que nos representan agradecer de nuevo a todas las personas que están en esta jornada con nosotros invitaros a participar el jueves en una sesión que vamos a desarrollar sobre protección social un tema que ha estado presente a lo largo de esta sesión y que retomaremos el jueves concretamente para también debatir específicamente en cómo los sistemas de protección social tienen un papel importante en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad decíamos que bueno que las inscripciones estarán abiertas a partir de mañana por los mismos canales que el resto de las sesiones del ciclo y que bueno esperamos contar también con una alta participación muchas gracias y estamos comunicándonos y continuando con este diálogo como decían todos y todas las panelistas agradeceros una vez más y bueno y encontrarnos de nuevo el jueves muchas gracias gracias